Muestras espontáneas de respaldo a su candidatura, recibió ayer el aspirante a la Alcaldía Provincial de Oaraz, Vladimir Mesa Villarreal, quien fue saludado por esta madre de familia, quien se gana la vida vendiendo jugo de naranja en una de las arterias de nuestra ciudad. Dios me bendiga. Tiene que apoyarnos, vamos a trabajar de la mano con ustedes, vecina. Ojalá, yo tengo 71 años trabajando, yo no hago, yo no dejo sucio en la calle, todos los días limpio. Ahora yo llego y encuentro sucio, todos los días tengo que mantenerlo, porque el señor Lombardo es pura suciedad, plantar esas cosas para que toda la gente traiga allí, toda esa basura, ese alcahuete de todo, sus gentes traen ahí, ahí los botan. Así es, manita, eso es lo que queremos cambiar. Si Dios permite que yo gane las elecciones, vamos a trabajar de la mano con ustedes. No debe haber suciedad. Como dicen que Oaraz es excelente, Oaraz es una ciudad hermosa, es ciudad de basura hasta ahora. Toda basura en todas las esquinas. La misma reacción captamos con otro ciudadano, quien también le mostró su respaldo en la candidatura que encarna a través de su movimiento Nueva Era. Seguimos, contamos con su apoyo, ¿ah? Sí, sí, sí. Ahí, hermano. Claro, Churram, Churram. Siempre me ha apoyado, Churram, esta vez. Siempre voy a apoyar. Muchas gracias, apoyamos. Muchas gracias. Ya, claro, ya estamos. Ya nos apoyamos. Ya, falta 10 días nomás. No hay que hacer caso a la guerra sucia. Ah, sí, ya. Veremos a Nueva Apoyo. Y a nuestro cierre de campaña el día 29, ¿ah? Ya. A partir de las 3 de la tarde, todos concentrados, para darnos el abrazo final de nosotros. Ya, ya muchas gracias. Ya, nos vemos ya. Hasta luego. Sobre estas muestras de respaldo, el candidato provincial Vladimir Mesa Villarreal mostró su satisfacción y lo recibió de buen agrado. Ya, mucho cariño de parte de nuestra gente. Y eso que, es un cariño pues sincero, ¿no? Es una identificación militante por el cambio. Porque nosotros no regalamos polleritas, no contamos con recursos económicos para poder apelar a la compra de conciencia de los ciudadanos. La misma gente del campo se está dando cuenta, ¿no? Nuestros mismos hermanos del campo se están dando cuenta de que es urgente y necesario que llegue el cambio a la guerra. Un fan de�네. Yeah. Yeah. V Par